Imagínate vivir en este espectacular departamento dúplico. En el primer piso encontrarás amplia sala comedor, dos habitaciones y una espectacular cocina equipada con una torre de hornos para preparar tus postres y platillos favoritos. Ahora vamos al segundo nivel, donde encontrarás un dormitorio principal con walking closet y baño propio. Una sala de snack con terraza, ideal para las reuniones con amigos. Imagínate compartir una rica parrilla o una escena romántica. Increíble, ¿verdad? Ahora, si deseas conocer otro tipo de departamento o saber su precio, escríbenos al WhatsApp.